Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Tenemos en nuestra entrevista central como invitado a Juan Ubiérez. Él es el presidente de la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Oción, Fenatrano, con quien vamos a conversar sobre distintos temas relacionados con el transporte. Uno de ellos es el que tiene que ver con el transporte escolar. Saludos, don Juan Ubiérez. Bienvenido aquí al Despertador. Muchas gracias y saludos a ustedes. Don Juan, muchísimas gracias por venir. No, gracias por invitarnos. Siempre que nos invitan yo. Usted es de esta casa, usted es de esta casa. Donde ustedes quieren, sí. Don Juan, justamente en el día de ayer y con motivo de... Y antes de entrar en lo local y con motivo de lo que está ocurriendo en Venezuela, justamente en el día de ayer usted decía que el presidente Maduro era el presidente electo en función de los resultados que daba la Comisión Nacional Electoral. Usted, de manera convencida, sí entiende que los datos que se han dado hasta ahora corresponden a la verdad, aun cuando no ha habido ningún indicio de que se puedan presentar las actas de todas las mesas. Ayer yo no dije eso. Yo dije, me hizo una pregunta a un periodista que nos conocemos muy bien. No quiero hablar de eso, pero en el sitio somos, digamos que conocidos y de buen trato, que les agradezco mucho. Yo creo en lo que dice la Comisión Nacional Electoral, como cuando lo dijo cuando ganó la Asamblea Nacional la oposición, cuando la oposición ganó el llamado a plebiscito que tuvo Chávez que someterse a él. Y creo en eso. Eso fue lo que dije. Y lo digo conscientemente. ¿En qué voy a creer? En lo que tumbaron a Maduro, a Chávez en el 2002. En lo que, ahí se han hecho 32 elecciones en 25 años. El país que más elecciones ha hecho en el mundo ha sido Venezuela. Estemos o no estemos de acuerdo ideológicamente. O veamos o no veamos lo que querramos ver. Veamos las sanciones que tiene Venezuela desde Obama. Un país sometido a sanciones. Porque no es que aquí no se compra petróleo. Es que aquí se prohibió en virtud de las sanciones que impuso Estados Unidos a Venezuela. Que comenzaron desde cuando Chávez. Entonces, aquí dejó de comprarse petróleo. Pero hay una realidad en torno a lo que ha ocurrido el domingo. Y es que diversos sectores insisten en que se presenten las actas. Y todavía eso no ha ocurrido. Y como que no hay señal de que ocurra. Mira, yo... Llega un asunto que tiene que responder la Comisión Nacional Electoral. En México todavía, al día de hoy, no se ha proclamado a Claudia como presidenta. Porque está en un proceso natural. Y en Venezuela eso ha pasado en otros momentos también. Incluso cuando ha ganado la oposición que tenía el control del parlamento. Ahí en Caracas, uno de los alcaldes más importantes de la oposición, en el centro de Caracas. Y tienen varios alcaldes. Entonces, cuando ellos ganan, no puede ser buena esta comisión. Y cuando pierden, por la razón que sea la que ellos están señalando, entonces es mala. Hay lo que es la teoría de la turbulencia social, que a mí me han aplicado durante más de 20 años. A mí, a Juan Ubiérez, en este país. Y en el caso de Venezuela, pues, desde cuando Chávez, en el 2002, se ha venido creando ese batón. Porque Chávez crea un esquema que rompe por los criterios de la hegemonía de los Estados Unidos. Ese es el problema fundamental. Don Juan, yéndonos al ámbito local, hemos visto en medio de comunicación que usted ha manifestado que está reclamando una mayor participación o participación para Fenatrano en este proceso de contratación de vehículos para el transporte escolar. ¿Cuál es la situación ahí y básicamente qué es lo que reclama Fenatrano? No, lo que nosotros nos hemos planteado es que en una reunión que sostuvimos con Morrison, primero nos llamamos aumento de pasaje. ¿Eso fue lo que se publicó? ¿Que usted había amenazado por aumentar la tarifa de pasaje? Sí, porque yo no controlo a los directores de periódicos ni de televisión. Ya. Ahora, yo... Ya, entonces, ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué salió esa reducción? Yo le mandé, bueno, por la turbulencia, por lo que la teoría era la turbulencia social. O sea, yo dije, por ejemplo, el gobierno se ahorraría alquilando directamente al transportista, y le hicimos una oferta pública, con entre 150, 175 a 200 mil pesos el alquiler de una guagua usada, ahora la están trayendo nueva después de este proceso, sobre todo Magnamotor, que nunca ha sido transportista, el gobierno se ahorraría alrededor de 100 mil pesos, que en 5 mil millones de pesos, son casi 2 mil millones de pesos, que bien servirían para la reforma fiscal, que son parte de una mafia que yo denuncié aquí. El primero, cuando aquí vino Nésimo González y dijo, se nos coló uno. Bueno, ustedes me invitaron, se lo agradecí, y dije, no, no se coló nadie, es la mafia que lo coló. Y después ahora lo dijo, bueno, Antonio Marte lo reconoce, entonces, que hubo una mafia, tal vez porque él no ganó, o por la razón que se le entiende, y dijo lo mismo que yo dije. Yo lo dije hace cuando comenzó el proceso. Bueno, pero eso fue en una ocasión, pero ya luego ya está establecido que solamente participan los transportistas en esas licitaciones. Pero lo que ha dicho la autoridad es que... Mira, Villamal participó, presentó mejores condiciones técnicas, y Villamal tampoco es transportista, pero presentó y no ganó. Bueno, hay algo que quienes dirigen esa cosa, comenzando por el Ministro de Educación, que debió renunciar, él, debió renunciar, porque al que yo conocí como Ministro de Educación, es una persona, es una persona honesta, hasta donde yo la conocía. Ahora no es honesto. Bueno, en este ejercicio, en esto del transporte escolar, no puede decir que son honestos. No puede demostrar que son honestos. Porque si usted tiene, le puede alquilar 10 guaguas, usted, discúlpeme que lo ponga de ejemplo, usted no es guaguero, y le asignan 20 guaguas, y usted nunca ha sido transportista, ni tiene guaguas, entonces usted va al sindicato de Valleguana, que es mi pueblo, o va al sindicato de guerra, o aquí en la capital, o a San Pedro de Macorís, y le paga 140 y 150 mil pesos. Lo que el gobierno le paga a usted es 300 mil pesos, es mejor que usted levantarse a las 4 de mañana para venir a hacer noticias aquí. Pero a lo que me refiero, Juan, es que ya, esa fue la primera convocatoria, ahora se están haciendo licitaciones nuevas y solamente están participando los transportistas, ya no están participando empresas concesionarias o importadoras, aunque sí se mantiene la normativa de que deben ser vehículos nuevos. ¿Por qué Fenatrano no participa en la licitación normal, cumpliendo con los procedimientos, a los fines de resultar tal vez adjudicada? Nosotros participamos a través de un compañero que tiene sus empresas, y en dos horas fue lo que le dieron para depositar todo, era diciéndole no participe. Es un diputado que es transportista, un viejo fenatrano, pero joven, y punto. Pero lo segundo es que si tú tienes una oferta, te vamos a cobrar 200 mil pesos el gobierno, con guaguas nuevas, y no de una puerta. Están violando la ley 63-17 sobre transporte escolar, que dice debe tener dos puertas. ¿Cuáles tienen dos puertas? Las que vinieron para el corredor de Charles de Gol, unas 30 guaguas, y entonces ahora la están usando, en lugar del corredor, la están usando en el transporte escolar. Con un doble pago, no sé si Hacienda le pagará por un lado, y le pagará también Educación Hacienda, por lo que es el costo de la canasta del transporte. Pero ya no están en el corredor. Están en el transporte escolar. Están en el transporte escolar. Para cumplir con la norma de las dos puertas. No, para cumplir con parte de beneficios extras. No para... Ojalá que Luis, que dice que no se va a reelegir, corrija todo eso. Don Juan... Y termine su gobierno... Ahí mismo donde usted está sentado, estuvo la semana pasada el director del transporte escolar, el ingeniero Onésimo González, y él insistía en que los procesos de licitación son abiertos y transparentes. Entonces, vemos como que no es eso lo que usted está planteando. Pero no, eso lo planteé yo hace mucho tiempo. Y él dijo aquí, se nos coló. Y él sabe que no se coló. Él sabe que lo colaron. Al man, a motor. Él lo sabe. Él sabe que la mayoría de los que ganaron salieron a alquilar guaguas que no eran del año 2017. Él sabe que se la alquilaron a terceros. Y salen porque aquí mismo yo presenté video y presenté guaguas desmantelándola, gente reclamando su dinero porque no le pagaban. Porque se la estaban contratando a dos años, pero ahora están comprando guaguas para cuatro años. Él sabe que la ley dice, la ley dice, el reglamento escolar en el mundo entero deben tener dos puertas las guaguas. Deben tener un conjunto de aditamentos. Y la que se están poniendo tiene una sola puerta. Mitsubishi tiene una puerta. Y que, escúseme, la promoción Hyundai, si no es que la trae con dos puertas ahora, tiene una sola puerta. Porque lo que se hizo fue una acción de carácter económico y política. Una mafia. Yo la denuncié aquí. Y la llevé a la Procuraduría para no dejarlo en una denuncia alegre. Ahora sí me mandó a decir que una persona a quienes habíamos delegado, nosotros delegamos tres personas, que nos dijo, a usted les interesa el transporte escolar y delegamos tres personas. Y después me mandó a decir, yo ya las cosas no son como antes. Yo le dije a esa persona, que es un compañero del PRM y miembro de FENATRANO, dime, ¿qué él te ha propuesto? Dime tú, porque él me manda ese mensaje a mí, ¿qué él ha propuesto para que ustedes participen? No para que ellos participen, para que ustedes que tienen empresa y que le dan el transporte gratis a los PRMistas, cada vez que lo necesitan, ¿qué propuesta te hizo a ti? Se lo dije así con mayor vez o no, ninguna. ¿Pero qué no podía hacerle propuestas, Juan? Porque se trata de procedimientos. Un procedimiento, hay una convocatoria a licitación, hay una serie de requisitos que cumplir, y entonces si participa alguien de FENATRANO y cumple con los requisitos, entonces puede ser opción. Pues como asunto de procedimientos, Juan. Sí, ¿cuál es el procedimiento? La licitación. Sí. Los términos de referencia que se establecen en la licitación. Sí. ¿FENATRANO o algún afiliado de FENATRANO ¿Algún afiliado de FENATRANO no ha participado y ha cumplido con los términos de referencia y le han negado la adjudicación aun cuando haya cumplido o llenado los requisitos mejor que quien haya ganado? ¿Ha impugnado algún tipo de licitación en ese sentido? Por eso le pregunto. Cuando yo vi la mafia, en el caso mío no quise vincularme. Ahora hay compañeros que tienen empresa, han participado y no se se han impugnado. La denuncia preliminar de 5 mil millones de pesos para transporte escolar por los años la hice yo. La primera. La llevé a la Procuraduría. Que ustedes me digan que ya eso pasó y que ahora se está haciendo bien, entonces que investiguen lo que se hizo mal. No, pero ¿qué pasó? ¿Qué información usted tiene con relación a esa denuncia que usted incohoó en diciembre del año pasado con relación a este caso? Sí, se la dejó a ustedes aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué información? Nada, nada. Todavía no lo han llamado. Es igual, por ejemplo, que nosotros hemos denunciado que la licencia que ustedes, si tienen licencia, Licencia de conducir. De conducir, sí, disculpen. El 90% de la ganancia es por una empresa privada que tiene su servidor en la India. La licencia suya, la mía, la suya, están todos los datos como le llaman, faciales de uno y son, cuesta 100 dólares, un ejemplo, 50 dólares lo que cueste. 90% para quien la imprime, quien la hace, que cuesta dos centavos y 10% para el Estado. Un documento que debe estar en manos del Estado. parqueate ahí, 90% para el beneficiado, 10% para el Estado. la revista, que son 7 mil, 8 mil millones de pesos. La licencia, 7 mil, 8 mil millones de pesos al año. La revista de vehicular, 10% para el Estado. y todo eso es peor que el escándalo que le hicieron a Hugo Veras. Eso usted lo plantea, usted lo plantea. Eso lo planteé yo también aquí. Pero usted lo plantea, pero no muestra el contrato donde dice que ciertamente es un 90% para el contratista y un 10% para el Estado. O sea, ¿dónde lo dice? ¿Dónde está el contrato que dice que el Estado solamente recibe un 10% por ejemplo del impuesto de renovación de la licencia? Que son 2 mil, 2 mil pesos. Tobias Rodríguez también vino aquí y lo denunció. Sí, pero también, pero no es un asunto de denunciarlo. Yo lo que digo es ¿dónde está la documentación? No la tengo a mano, no ando con ella, pero que alguien venga con los contratos y que me rebata. O ustedes mismos investiguen porque ustedes son buenos investigadores. Estoy dando informaciones y el gobierno dice que sí. A Hugo Vera hicieron un show de esos 1.200 millones de pesos por los semáforos porque había que tapar otras cosas. O sea, lo de Hugo Vera fue un show. O Hugo Vera ahí no hubo irregularidades. No estoy diciendo que no hubo irregularidades, pero esa es la menor de las que hay, de las que hubo. Y yo, por ejemplo, Rijos, que estaba interino, dije, mire, hay cosas que usted no va a poder resolver. Si usted quiere, podemos ayudarle a los siguientes. ¿Usted se refiere a Rijos, el director interino del Intran? Sí, que estuvo en el Intran, que es del 911, una persona con mucha capacidad, porque ahí lo que se necesita es gerencia y tener técnicos. Hay buenos técnicos en el Intran que vienen de dejarle a Germán con mucha capacidad. Yo dije, si usted considera que podemos ayudar en cosas como descongestionar vías importantes de la capital, cuente con nosotros. Y le dije, ya estoy cansado de escribir los días y ustedes lo vieron ahí si tuvieron tiempo de ver lo que yo dije. Y le dije, la última propuesta se la hicimos formalmente a Claudia, porque Claudia no lo pidió, Claudia de los Santos, primera directora del Intran, pero arriba la bloquearon, porque que de nosotros se hable cosas que sean agradables, eso es parte de lo que es la turbulencia social, la teoría de la turbulencia social o la teoría del caos. Estos tigres no pueden hacer nada bien hecho, que todo tiene que ser mal hecho. Le propusimos a Rijos, le dijimos, sabemos que usted a lo mejor nos ha dado cuánto tiempo va a estar acá y fue verbal. Vamos a descongestionar la mella con San Vicente, que es un pandemonio. Y hoy se le hago extensiva a esa propuesta a Dio Astacio, que es el síndico, que todos los síndicos le han salido huyendo al problema del tránsito, al problema del transporte en las zonas urbanas, que es responsabilidad de los ayuntamientos. Que está ahí mismo, en la esquina donde está el ayuntamiento. No, y que es responsabilidad de los ayuntamientos de manera constitucional y por la ley 176. Y que es la esquina prácticamente donde está el ayuntamiento. Entonces, lo hacemos extensivo porque firmamos un acuerdo en su momento con el cañero, pero arriba se lo impidieron. ¿Quiénes se lo impidieron? El mismo equipo que dirige el transporte en este gobierno, que era el mismo equipo que dirige el transporte en el PLD, salvo el caso de Morrison, salvo el caso de Rijos y de Rafael Arias, que no eran del PLD en el caso de Nitran. Pero arriba los que mandan en el Fitran es el equipo que construyó el teleférico desde Sabana Perdida hasta el puente de la 17. Es el mismo equipo que está involucrado en lo que se denunció, se expuso como conflicto de intereses con el teleférico y el monoriel de Santiago y el metro de la 27 hasta el aeropuerto. Es el mismo equipo que negoció posiblemente con Luis Abinader o con el equipo de Luis Abinader para quedarse ahí y apoyar la candidatura de Luis Abinader en el 2020. ¿Y quiénes estaban en ese equipo? ¿Quiénes son? Ese equipo dirige a Montalvo y está Isa Pave, este muchacho ya era Isa, a quien se ha visto involucrado y González Cuadra. Para los que tienen memoria y para los que no tienen entonces que la busquen. Frente a todo eso hicimos un grupo de planteamientos en ese día y lo que menos hablamos fue de aumentar pasajes. De lo que hablamos fue cuando estaba rígido nosotros subimos cinco pesos el pasaje y tuvimos una conversación y dijo, mire, el pasaje realmente manda más de ahí pero no es correcto que se le doble el pulso al gobierno vamos a establecer un diálogo lo establecimos y entonces bueno como habían once o doce millones de pesos para aplicarse al bono gas de los carros que usan gas propano disponibles desde cuando estaba Hugo Veras y antes como habían millones de pesos disponibles de la caja de ahorros y pensiones para los choferes que pasaron al Intran y no se ha pensionado ningún chofer que ellos sepan entonces estaba ese dinero y le dijimos a Hugo Veras en ese momento pero mire usted tiene tantos millones de pesos y nos dijimos compañeros que son del PRM que son de FENATRANO no lo regalen aplíquenlo para compensar la tarifa el aumento del gas que estaba del GLP y también del gas natural pero usted usa GLP fundamentalmente entonces vamos a hacer un levantamiento lo hicieron cuando Hugo Veras no hicieron nada esa tarjeta de bono gas estaba en su momento y posiblemente esté en manos de muchos compañeritos políticos no del PRM precisamente y nosotros lo dijimos tanto a Rafael Aria como a Hugo Veras pero ahí ¿qué pasa? cuando también le planteamos aparte de eso vamos a decongestionar lo que es la avenida Bolívar que no haya parada donde los carritos o las guaguas le den la gana sino donde los técnicos digan cuando Fenecido Johnny Ventura venimos planteando eso donde digan los técnicos cada 500 metros el pasajero va donde va donde se para el vehículo sea un bus o en este carro sean los carros o el metro bien Francesca me planteó a mí hazme el documento que lo vamos a hacer en 15 días digo no coja 30 días le dije ponga usted ponga usted la autoridad de la autoridad nosotros pondremos la autoridad moral porque no es cómodo que frente a la Perú a la escuela Perú que está en la Betance nosotros quitáramos en su momento 64 minibuses y entonces otras autoridades autorizaran una línea grande de autobuses y tres líneas pequeñas de minibuses y en la Juana Santa y Topa donde estaba la ruta par de seis quitáramos la par de seis y en acuerdo con las autoridades la lleváramos a lugares que los compañeros adquirieron y entonces ahí pusieron tres rutas de carros y minibuses entonces nosotros pasamos como pendejos o en el lado norte de la UAS José Contreras a la que sube la José Contreras cuando un profesor sale a las diez de la noche alto cansado y encuentra diez guaguas ahí paradas bien una parte de esas unidades las retiramos pero donde retiramos esa guagua que estaba en ese lugar aprobaron otras rutas no hay doscientos doscientos cincuenta carros bebiendo romo y cerveza está bien la gente se va a todo romo y toda la cerveza que le dé la gana pero si lo que querían era la vía limpia debe ser para todos no para uno que actúa de buena fe como actuamos nosotros y eso lo dijimos ahora a Morrison dijimos usted quiere que descongestionemos también el parque Enriquillo en lo que concierne a nosotros y no en las líneas de autobuses por ejemplo el que donde está Onza algunos medios habrán dicho que lo den Antonio Marte yo digo que no que eso es el estado se construyó para las unidades que venían desde el interior del país de la línea del Cibao en el 95 se concluyó eso con el presidente de la guerra en el 94 para entregarse a Antonio Marte sobre todo a Citrapurno que era que se llamaba cuando eso con Atras no existía como institución realmente de calle él por razones que entendió no lo tomó porque exigía una línea de retorno nosotros le dijimos úsala como una recomendación él entendió que no y se quedó en 9 donde está que eso ahí se lo entregó Peña Gómez en el 82 cuando eso era Monta y Culebra no estoy diciendo que esté bien situado o mal situado pero eso ahí era Monta y Culebra cuando lo puso ahí cuando José Francisco Peña Gómez le autorizó ranchetas o mal hechas o cosas que no sean tan bien hechas eso desde ese tiempo ellos están ahí hay que buscar una solución la han hecho oferta que él ha rechazado y ahora tienen otra solución pero es que yo quiero plantear nosotros hicimos varios planteamientos de carácter técnicos trabajar en anillo como trabaja en el mundo entero yo no he visto en Francia paradas ni en España ni en Estados Unidos en el centro de la ciudad yo no las he visto yo lo que he visto es que se trabaja en anillo que es trabajar en anillo que usted sale de San Luis o sale del Almirante o sale de los Alcarrizo llega a la Duarte con París da la vuelta y usted no tiene parada en la Duarte con París o en la Duarte por donde sea usted lo que hay si hay pasajeros usted los monta y usted se monta y monta y sigue y vuelve hacia atrás igual en el centro de los héroes ahí no debe haber paradas ese planteamiento ustedes lo han hecho y finalmente no se ha hecho caso y nadie es que es lo que pasa que es resolver ese problema ahí o en la 27 de febrero eso no deja dinero precisamente eso no deja dinero precisamente quería preguntarle escúlseme lo que deja dinero es mover tierra es hacer hoyos es comprar cosas eso lo que deja es trabajo y Francesca y yo lo discutimos con mucha cordialidad que le agradezco y otros que le agradezco pero eso no deja cuarto lo que deja cuarto miles de millones de pesos es mover tierra hacer túneles hacer lo otro y eso importa poco quería preguntarle don Juan con relación a la 27 de febrero y el llamado corredor de la 27 de febrero estos corredores que se venían estableciendo el caso de la 27 de febrero no se pudo establecer porque no llegaron a un acuerdo con Fenatrano que es la que tiene mayor control de mayor presencia de transporte en la 27 de febrero que ha pasado ahí porque no se ha avanzado en esa parte el mismo grupo que dirigía Montalvo que nos decía Danilo necesita ese corredor para la reelección estoy diciendo a lo que decía Montalvo delante de todos los transportistas él quiere que me desvienta pero pasó el gobierno de Danilo exacto ahora el mismo que está se estableció el de la de la de Cáceres pero dice ahorita que es el mismo equipo que está dirigiendo porque por ejemplo el Intran el Intran el Intran no dirige el Intran es parte por ley pero al Intran crearon otras instituciones mamotretos por ley después la llevaron al congreso pero también don Juan se estableció el corredor en el gobierno actual el de la 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 entonces que pasa con el de la 27 estamos hablando de este gobierno no me mencione ya el gobierno pasado pues ya pasó total es ahora porque no se ha hecho ese corredor no se ha establecido el corredor cuál escollo ha habido que al gobierno no le ha dado la gana Ríos me preguntó le dije le di la respuesta yo depende de ustedes nosotros sometimos acá que pasó en la 27 lo que el gobierno no ha intentado hacer con la ADP no este se dio el de la Nuñez de Cáceres se dio el de la Chulchi bueno se dio porque no hay forma de que el de la 27 no se diera a menos que haya algún tipo de inconveniente primero porque intentaron hacernos comprar las mismas guaguas se articuló yo lo dije acá Antonio me dijo mira vamos a hacernos rico nos reunimos con Macarrulla en ese momento que era que estaba con Rafael pero es tuyo es mi Antonio ya yo mis años yo no es que odio el dinero al contrario me agrada lo necesito y por muchas razones pero yo no quiero ya terminar mi vida trabajando así Antonio ya pero ¿cuáles son los inconvenientes que han habido para que no se pongan en funcionamiento? bueno porque es una decisión del gobierno no es Juan Ubiere que termine si por Juan Ubiere fuera el primer corredor ya después de la onza se estableció en el 27 de febrero con guaguas de 45 pasajeros con aire acondicionado comprada en Corea lo hicimos nosotros con 67 guaguas ¿qué hizo la onza? el gobierno metió más guaguas para destruir a los compañeros segundo le planteamos ¿qué hay que hacer al gobierno? primero que una ruta como la de la Charle de Gol que tenía mil choferes y tanto no se le entreguen a siete tigres escúsenme el término o sea a propiedad de siete personas con testaferro posiblemente detrás que no lo puedo identificar porque no lo conozco o sea un negocio que es de mil y pico personas y a Danilo Medina tengo que decirlo porque usted me dirá que no es Danilo que está desde el presidente va a pasar esto va a pasar como los ingenios azucareros que de tantos trabajadores que habían va a venir la pobreza como en Montaplata o en otros lugares San Pedro por ejemplo dijo si yo tengo que hacer eso no lo voy a hacer a Luis le dijimos lo mismo entonces cuando lo que es propiedad ya la Charle de Gol era de miles de compañeros se lo entreguen a siete empresas ya el principal dirigente lamentablemente eso murió hay una mafia creada desde el estado entonces la nuña de Cáceres yo no quería venir a debatir ese tipo de cosas la nuña de Cáceres se creó la misma situación investiguen ustedes a ver a cuánta gente cuánto se le paga investiguen cuánto dinero ha salido de Hacienda para el corredor Charles de Gor y para qué ha servido ese dinero pero está funcionando está funcionando está vaya a ver y no hay protesta de choferes desplazados ni nada por el estilo entonces quiere decir que se hizo bien parece que usted no está en este país si usted dice que no hay protesta de choferes desplazados ¿dónde está la protesta? no ahora por los reubicados le dieron a algunos le dieron pensiones a muchos dicen que no se le dieron pensiones a otros le pusieron a trabajar en el mismo corredor mire ahí hubieron protestas duras hasta que llegó Hugo Veras y parece que el presidente alguien le llegó al presidente de ello yo estuve conversando con el presidente hasta abrir antes del año electoral o casi entrando al año electoral o Whatsapp básicamente y parece que hubo alguna para bajar la tensión y se crearon dos rutas donde se crearon una parte de los carros de los choferes Sabana Barrio y Sabana Villamella y derecho y desde Sabana de Huaricano se permitieron algunos carros ahora bien la mayoría de esa gente se está muriendo sin recibir un solo peso si usted quiere investigar como usted investiga mucho háganlo ustedes Don Juan hace un par de días se publicó de que Fenatrano que usted amenazaba y por favor una respuesta que amenazaba con la paralización del transporte si no había un ajuste del precio del transporte usted no señalaba al principio de que no se habló de eso en ningún momento entonces y tomé como sé que me habían invitado le mandé anoche porque nosotros nos grabamos yo aprendí que después de la manipulación las turbulencias que se le crean a uno yo nosotros grabamos todas nuestras actividades yo se las mandé nosotros dijimos que habíamos llegado crear una mesa de trabajo que nos propuso Morrison y dijimos que sí de una vez y dijimos ya los transportes pero ahí dicen eso porque hay una presión de los transportistas y se van a ver obligados a subir el pasaje yo no amenacé con subir el pasaje porque yo no amenazo nosotros aquí cuando se subió se subió aquí nadie amenaza a subir nada pero no lo hice porque además ese no es nuestro problema fundamental nuestro problema es que en la 27 hay un corredor que se masifique el transporte en la capital dije que menos del 1% de los carros que hay aquí y los que pasan por aquí al frente menos del 1% son públicos el 90 y tanto por ciento casi el 100% son de la clase media por problemas de seguridad ciudadana por problemas por problemas de estatus por problemas de llegar temprano a su trabajo y por otras razones y porque son las mismas vías que había antes las que hay en la capital frente a la gran cantidad de vehículos que hay ahora o sea las mismas vías son entonces nosotros no amenazamos con eso pero claro yo le caigo también a los muchos medios que igual que el gobierno de Maduro y el gobierno de Chávez que hay que decir cualquier cosa en el caso nuestro en el caso nuestro que he sido la mayor víctima quien primero denunció aquí la mafia de los combustibles fui yo Juan Gubieres presidente de la federación nacional de transporte nueva opción fenatrano le agradecemos por haber estado con nosotros aquí en el espectador el tiempo siempre se hace corto cuando conversamos sobre temas tan apasionantes como el transporte pero siempre lo invitamos y usted siempre viene así que le agradecemos por eso a ustedes amables televidentes vamos ahora con un segundo boletín un segundo boletín un segundo boletín